¡Suscríbete al canal! El último vídeo fue el día 20 de septiembre y hoy estamos a 25 de septiembre así que han pasado 5 días Vamos mejorando En el último capítulo leímos la carta que nos envió Laricus que nos enviaba a las cumbres celestiales Se me ha caído el mando, es que lo tengo súper enrollado Nos enviaba a las cumbres celestiales a por algún tipo de cosa que nos había dejado Georg, el abuelo de Kalas A Kalas, para que supongo, yo que sé, igual es un destruir escudos de Korhydra, esperemos Así que estoy viendo que con la caja de su novio una mierda, ¿quién podía preverlo? Así que me la voy a quitar Ah, pero bueno, al menos no tengo que tener los focos puestos para quedarme completamente ciego Queda curiosa mi cara ahí, ahora que lo estoy viendo en medio de la pantalla Os juro que era mi mejor foto, así de feo soy, supongo Voy a volver a hablar con Laricus y voy a hablar con toda la gente de Selvara y a ver si me dicen algo nuevo Y vamos a ver A ver la tía esta Los monstruos del desfilador de Nunki, el bosque de la luna, esto es lo mismo que al principio, no hay nada nuevo A ver, Laricus No es fácil detener una rueda una vez que está en marcha, al menos una rueda de estas dimensiones Tu misión ahora es decidir por qué camino llevarla Además puede tomar esa decisión, el destino del mundo está en tus manos, buena suerte Ok Asumo que no me van a poner nuevos Magnus por ahí Estoy mirando todo el rato mi cara en el este, queda ahí como Me falta animarla con Nia y ponerle mi... Me falta volverme VTuber de mi propia cara Os imaginéis, me vuelvo VTuber de mi propia cara, estaría guapísimo Algo así como en South Park, me vuelvo canadiense No sé, me hago gracia, F A ver, ya no son solo las backwarkes y los... Vale, esto es lo mismo Ah, no, espera, no, es algo nuevo, creo Ya no son solo las backwarkes y los platerillos, los que están apáticos Hasta los patos parecen zombies No es que no me preocupe la resucción de ese malvado dios Pero lo que de verdad me quita el sueño es pensar qué será de mi granja Pato, pato A ver tú Por fin hemos terminado de recoger las manzanas Esto va a partir de lo de siempre ¿Que quieres un pato paí paí? Déjame... ¡Oh! Que se me había olvidado, ahora que estoy aquí Eh... La misión de... De... Quasen Del reino de Sala De enviarle a la pava esta los animales Se me había olvidado Pues va perfecto Parece que con el cuadro... Ahora que miro el stream O sea, el vídeo Parece que mi cara al lado del texto parece que lo estoy diciendo yo Soy Neo... Soy Uka Uka El del Crash Me cago la puta Estoy diciendo... ¿Que quieres un pato paí paí? Déjame que lo piense ¿Te prometes cuidarlo bien? Se lo voy a dar directamente a una señora O sea, no lo voy ni a cuidar Pero parece que estoy diciendo yo eso Que guapo Es la mejor idea que he tenido nunca Pues claro Pues claro que lo cuidaré Y lo cuidaré bien para que sea un pato paí paí sano y educado Que mentiroso, Calas Que mentiroso Si se lo vas a dar a... A la pava esta ¿De verdad? Entonces vale Te daré algunos de mis patos paí paí tan bonitos Te voy a dar uno normal Otro blanco Y un patito Con eso te vale, ¿no? ¿Me vas a dar tres patitos? Elige los que quieras Pero solo uno de cada, ¿eh? Ok Vale, pues quiero este patito Has conseguido un objeto valioso Patito paí paí No es un objeto Es un animal Hijo de puta Quiero este Has conseguido un objeto valioso Patito paí paí Y un patito Aquí, el pequeñito este Eh, yo quiero el pequeñito Ahí, ahí Un pequeñito Ahí No puedo pillar este No me deja pillar el patito Puedo pillar este Has conseguido un objeto valioso Patos paí paí blanco O sea, que he pillado dos normales Y uno blanco A ver Cuidado bien a mis patos paí paí Voy a pillar cuatro A ver si me deja No, no puedo pillar cuatro A ver tú Cada tarde una banda de aves Sale volando del bosque de la luna en pena Y viene a la aldea Antes no lo hacían Es muy sospechoso O sea, me estás diciendo que Los estos azules Que no me acuerdo ahora mismo Que me pedía uno de los del brazalete Ah, están haciendo algo O son otros pájaros diferentes Por cierto, he visto que mi cara está mal cortada Está O sea, está como En los bordes No está bien cortada mi cara Ignorad eso, sorry No me había dado cuenta que estaba tan sucio El 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 chop Los platillos están muy inquietos últimamente Tanto de ensino Se está dejando agotados Y desganados Tengo el presentimiento De que les afecta Todo lo que está pasando En el bosque de la luna en pena O sea, que en el bosque de la luna en pena Están pasando cosas Un mal se agita en el mundo exterior Nunca había sentido tan mal el augurio Mi felicidad Mis pequeños placeres Mi modesto mundo roto en mil pedazos Para siempre Eh, sorry que lea tan rápido Pero quiero avanzar Eh, ah, hola Hoy hace un buen día Mujer con brazalete Pero espero que no siga subiendo la temperatura Si hace mucho calor Las vacuercas se cansan muy rápido Y se vuelven perzosas Si eso ocurre La carne se les pone muy grasienta Y no se puede vender Y con el año que llevamos No podemos permitirnos una mala temporada Con las vacuercas Toma este Eh, árbol genealógico ¿Cudman? Sí, es mi suegro ¿Qué le pasa? ¿Que se muere? ¿De verdad? ¿Y tú quién eres? Ah, que mi suegro te ha pedido Que busques a sus parientes Pues mi marido está en Mintaka Pero iré yo ¿Quieres que te firme? Sí, firmame esta Suray Suray Mujer 47 años Su marido se marcha a trabajar fuera Y su hijo es un trotamundo Y ella espera su regreso Y tenemos a Kasim Barón 53 años Dejó a su mujer en la aldea Y emigró para buscar un trabajo mejor O sea, tengo marido y mujer Me faltan todos los críos Ah, mi marido está trabajando mucho En una ciudad que se llama Mintaka No es un guapo De los que te quitan el sentido Es muy ándalo No es un guapo De los que te quitan el sentido Pero es un buen hombre Ok La llama feo ¿Que mi suegro quiere que veas a Fercad? No Bueno, iré cuando esté lista Pero hace meses que no veo a mi marido Si lo ves en Mintaka Dele que vuelva enseguida Eh, pues Lo he hecho al revés Así que no sé yo si voy a volver a verle ¿Este platillo es muy sensible a calor? ¿Está muy débil por las altas temperaturas de Sal Sud? ¿Qué? ¿Que te lo quieres llevar a un sitio más fresco? Sí La tía esta De Quasen Me lo vas a dar ¿Tú qué dices, Vic? Sí Así completo la misión Le voy a entregar 4 o 5 animales de golpe Voy a ir a Quasen Ahora lo de hecho Sí, me lo llevo ¿En serio? Pues gracias No te muevas que lo saco del corral Me voy a llevar tremendo bicharraco Pa' mi ¿Has conseguido un objeto valioso? Que no es un objeto Platerillo ¿Puedo llevarme una vacuerca? Has obtenido vacuerca Dámela ¿Algún día tienes que venir a ordenar las vacuercas conmigo? Es una experiencia muy interesante ¿El ganado con lo caro que tiene que ser? Aquí me lo están regalando ¿Agua? No, no quiero No, no, no Que si quiero leche Seguramente me diga Si quieres leche de la vacuerca No No quiero ¿Quieres objeto valioso paja? Lo que te digo es que está muy inquieto de esto Ya lo leí No me ha bastado una vacuerca Voy a llevar aquí todos los animales Les voy a dejar con un hambre de la hostia Supongo que me dan la del crío El crío ese me va a dar la vacuerca esa que tiene ahí Voy a tener que ir al bosque de la luna en pena A ver que huea nueva está pasando Lo único que Quiero ir a la cuasen Quiero ir al bosque Me parece a mí que voy a avanzar bien poco en este capítulo Pero bueno, lo voy a intentar Mis peores temores se han hecho realidad Un gran mal acecha en esta comarca En el bosque de la luna en pena Se ha abierto una explicable herida ¿No habrás tenido tú también algo que ver en todo esto? Ah, se refiere al este del magnus oscuro Vale, entonces no es nada nuevo No tengo que ir al bosque de la luna en pena Entonces De momento Luego iré para investigar en algún momento Todo el mundo habla de lo mismo Resolución de un dios de tiempos remotos Acerca el desastre No me digas que tú has tenido algo que ver con esto No Yo, ¿para qué? No, nada Absolutamente nada No puedo ignorar lo mal cortada que está la imagen A ver si puedo hacer algo con esto A ver Déjame arreglar esta wea Mucho mejor Vais a ver cuando se ponga oscuro todo Eh, ya no está tan, tan sucio a la imagen Porque lo he recortado rápidamente con el UBS Vale, a ver si me dais una vacuerca por aquí Quiero una vacuerca Tú, pavo Dime cosas O pava Es una mala señal Siento una presencia maligna en el bosque Debe haber ocurrido algo Tengo mucho cuidado Si te tentas en el bosque de la luna en pena Supongo que todo este diálogo se triguerea Después de hacer lo del bosque de la luna en pena Y ya lo hice en algún capítulo Pero Eh, no me acuerdo Así que vamos a salir directamente No sé nada Saber con Sodor A ver si me da una vacuerca O sea que ya Esto lo leí al entrar No me van a dar vacuerca Seguro que me voy a Llevar todos los animales Me he llevado platerillo Me he llevado patos cuicuy De esos Y no me voy a llevar vacuerca Seguro que de alguna forma Me puedo llevar vacuerca Igual en la capital Me dan una vacuerca Pero aquí No me la estoy pudiendo llevar Comprar cosas En Los kebabs Que más los tiene baratos baratos Tengo alguna fotillo para vender Ya que estamos Media hora escurrileando hacia abajo Ah, parece que el magnus soy yo Ahora mismo Con Estoy viendo mi cara Y soy un sis kebab pequeño O soy un rayo de oscuridad nivel 2 Soy toemo supongo No sé Puedo vender un mal persio A 20 20.250 Creo que está full revelado He vendido un mal persio Ojo, foto de ruptura Un mal persio Una deuda con intereses Menos 200 Ojo, debo pasta Sus intereses se han ido acumulando No pasa nada Si son pocos Se puede pagar tranquilamente Pero no hay que olvidarse Porque el banco no perdona Puedo vender mierda Ah Puedo vender No tengo otra fotillo por aquí Que pocas fotos estoy haciendo últimamente Tío Bueno, pues nada 20.000 de pasta por mal persio Vendido Vale Entonces A ver tú Viajar ¿Dónde encontrarás mi tienda? Bueno, sí Paso Entonces Vámonos a Quasen Para entregar 4 animales No he podido entregar Bacuerca Pero Tenemos patitos Y tenemos Platerillo Así que Fercaz Y de hecho Si hablo con el Kuzman Igual Me da algo Porque No había hablado con la de Sal Sud O sea Con la de Selvaray La del brazalete de Selvaray Que la tenía justo al lado Ah Bueno No he completado ninguna rama Nada Vale Por no perder tiempo Y eso que estaba al lado Vamos a ir directamente Al dragón blanco Ah Porque Si no he completado ninguna rama Tampoco me dará gran cosa Eh Por aquí no Todavía tenía que darle Un queso en el palacio O si creo que le di el queso O le di el yogur O no sé que mierda Pero me dan magnos del principio Vale Entonces Vámonos con el dragón blanco Montemos el dragón blanco Sí Vamos a Quasen A entregar todos los animales Que haya pillado en otros capítulos Y ahora En este Que he pillado 4 Creo que tengo Debo tener 2 o 3 animales pendientes Podría ir a A distintas zonas del mundo Por ejemplo Al río celestial O a Yo que sé En Diadem Seguro que hay algún animal Que Que pillar Voy a ir a Diadem Primero A ver si me cruzo alguno Ya que voy a entregar animales Pues Entrego los máximos posibles No voy a hablar con todo el mundo Aunque seguro que hay un montón De diálogos nuevos Porque De hecho está Ahí soldados corriendo Los soldados Del rey La de Carmelodia Estoy seguro de que ha sido ella Mira que traiciona a la emperadora Por eso del mundo No puedo creerme Que una chica tan joven Pueda tener una ambición Tan malévola ¿Habrá algún animal De verdad por aquí? Uf Tenía que haber ido al río No a Directamente a la capital O sea Tengo que salir de aquí Para ir a la capital Y me da toda la pereza Gente Me da toda la pereza Estoy perdiendo un huevo de tiempo Pero bueno Me da muchísima pereza Ya completaré Todas estas cosillas secundarias En algún momento Lo estoy llamando Quasen Y es Quasen Vamos a Quasen El reino de hielo Y voy a entregar Cuatro animalillos Que estaban en la parte izquierda Me parece Subiendo las escaleras A la izquierda Me parece que estaba La mujer que nos pedía Los animales Estoy jugando ahora Tales of Berseria Que quizá streameo El final Porque voy por el final Quizá streameo El final Y lo subo a Youtube Y estoy pulsando No me estáis viendo Pero estoy pulsando Todo el rato R2 Para montarme En la tabla De De Snow Para ir más rápido Y no es este juego Así que Estoy todo el rato Pulsando R2 Para acelerar Y no se puede No sé si era En el segundo En el primer piso O en este Creo que era esta La que me pedían los animales Mi marido se ha vuelto Al taller de Cursa Venimos hasta aquí A ver el palacio Y estoy Este es el El escultor La mujer del escultor Era en la siguiente En el siguiente piso A la izquierda Si no me acuerdo mal Así que vamos a entregar Todos los animales A ver que magnus me dan Porque me pueden dar Algún magnus de constelación Estaría muy bien Y si me dan algún magnus De constelación Pues completamos Un poquito más La bóveda celeste Era esta creo Oh habéis traído Un ejemplar De platerillo Muchas gracias Este animal Estará bien cuidado No os preocupéis Ahí está el platerillo De la izquierda Seguid así Oh habéis traído Un ejemplar De gatinejo Muchas gracias Este lo pillé En otro capítulo Este animal Estará bien cuidado No os preocupéis Seguid así Va a llenar Todo su Va a ser un zoo Esto o que Y mi cara Parece uno de los animales Oh habéis traído Un ejemplar De puchi Este lo pillé En el imperio Muchas gracias Este animal Estará bien cuidado No os preocupéis Seguid así Oh habéis traído Un ejemplar De pato pai pai Muchas gracias Este animal Estará bien cuidado No os preocupéis Seguid así Oh habéis traído Un ejemplar De pato pai pai blanco Muchas gracias Este animal Estará bien cuidado No os preocupéis Seguid así Oh habéis traído Un ejemplar De patito pai pai Muchas gracias Este animal Estará bien cuidado No os preocupéis Seguid así Oh habéis traído Un ejemplar De clueca Muchas gracias Esto parece un puto Zoya Este animal estará bien cuidado, no os preocupéis Así putos patos que ruido hacen, que lo tengo muy alto Y me está dejando sordo ¿Algo más? Y cero recompensa Tú, hasta en la cama Pues los patos son de cagarse mucho, se le van a cagar en la cama Y lo digo en serio Cloc, 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 clórico La clueca, dice Y el patito dice, cuac, cuac Y no voy a hablar con todo el mundo Tú, tiene aquí tremendozo Va a estar limpiando mierdas hasta el día del juicio final Sobre todo las que le van a dejar los patos en la cama A ver tu platerillo ¿Algo más? Solo tenéis que hablar con los animales Que habéis encontrado en el traileros aquí Habla conmigo y os cambiaré los animales por objetos valiosos Te acabo de dar 7 animales y me has dado 0 objetos valiosos Ya puedes estar soltando la pasta Gracias y buena suerte ¿Qué scam? ¿Qué scam? Le acabo de soltar 3, 4, 5, 6, 7 7 animales Le acabo de soltar 7 animales y me ha dado 0 objetos He venido aquí para nada Pedazo de scam, gente Pedazo de scam Pedazo de scam Hijo de puta Desmonetizar YouTube a la presencia de la luz Hijo de puu Vale, pues acabo de perder todo el puto tiempo entregando 7 animales Que le estoy montando el zoo gratis Me estoy pateando todo el puto mundo En defensa de esta tía que no Diré que a mí también me los han dado gratis Pero bueno Pero los 17 minutos de capítulo que he perdido En hacer esta mierda Eso no me lo devuelve nadie ¿Estaba aquí en mi dragón blanco? Sí Así que tengo que ir a las estepas celestiales ¿Dónde estaban las estepas celestiales? No tengo ni idea No están Igual están en Wassen ahora que lo pienso ¿Dónde están las estepas celestiales? No recuerdo si me lo llegaron a decir ¿Están en Wassen o dónde cojones están las estepas celestiales? ¿O estaban en Sala del Sur? Ah, coño Alpes celest... Ah, estoy diciendo estepas celestiales porque En el Tales of Verseria otra vez Hay una zona en la zona final Se llama estepas celestiales Y es Alpes celestiales Qué casualidad, tío Por eso mi cerebro estaba relacionado todo el rato Vale, los Alpes celestiales son una nueva zona Total y completamente Diferente Pues nada, para adentro Ya no me va a dar tiempo a hacer la zona entera De hecho, tengo que cerrar el capítulo dentro de como mucho 15 minutos Así que Va a ser una Medio de transición Porque no he hecho nada todavía Y el otro medio Pues la mitad de esta zona, supongo Alpes celestiales Vale, vamos a ver Siempre nos decían que Tenemos que matar bichos voladores Porque En las pistas del magnus de constelación Bicho volador, así que He intentado pillarle por detrás Porque en el Tales of Verseria Si lo pillas por detrás Tienes un punto más de ver Estoy a... Se nota que le estoy metiendo mucho al Tales of Verseria Vamos a hacer un 6-6 Dark Flare 6-6 Dos Me he equivocado Va, da igual Voy a tirar cualquier cosa ya Tenía que poner mi cara Va a aparecer un magnus mi cara ahora Vale, de aquí un patito feo Vamos a pegarle con un 5-5 5 Y ya está Ahí, no se muere todavía Defensa de fuego Vamos a tirar el... No, lo voy a dejar así Ultrasonido narcótico ¿Me va a dormir o qué? No, pero Tenía conserado Equipado un objeto Que tenía 100% de resistencia al sueño Me parece Vale, espada de oscuridad Uno Y solo tengo espadas de luz Para convear Vaya putada Voy a tirar cualquier cosa Y voy a acabar con el Finisher Voy a ir a acabar con el Finisher Y al final he visto la espada Y he tirado la espada Muertísimo Y aparte de dormido Dormido y muerto Descanso eterno para ti Vas a tirar las trombas De oscuridad Por ejemplo Para debriquearme Y todas las trombas Que sean de bajo nivel Que quiero hacer gran daño En el siguiente turno Me estoy quedando sin aire Y vengo a hacer un stream De hora y media Que es muy cortito Y no sé por qué estoy sin aire Yo ahora Vale, 7, 7 Por si ves que hablo poquito En este capítulo Estoy un poquito cansado Por eso también Prefiero descansar la vista Y no ponerla acá A mí eso 7, 7, 8, 8 8 Y ya está Lo matamos Ahí estamos 1117 Y solo queda uno A ver si me dropean Ese Magnus Que me están avisando Todo el rato Que mate criaturas voladoras Para Para verlo Un patito feo Que más le puedo tirar Un wasabi Y ya está Y esto también Que pena Porque justo luego Tenía el El finisher Que me hubiera venido bien Que me lo hubieran tirado antes Vale Como no puedo Atacar Vamos a tirar una naranja Y un este Ya se voy curando un poquito A ver que puedo tirar Tromba de nivel bajo Tromba de nivel bajo Fuera Vale Vale Y ahora Vamos a hacer Dos Tenía que haber hecho el tres Mierda Dos Cuatro 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 Dos Vale Está bien Conveado Y al pozo Y al pozo Menos 50% Daño del viento Así que Resisten Muchísimo El daño del viento 24.000 de experiencia Tírame el Magnus De constelación Noop Voy a pillar El aguijón asesino Que estaba pillando Poquitas fotos Última vez Y el calamar No cura tanto Vale Una de Magnus Una Justo hablaba De Magnus De constelación Y nos tenían Canis Minor O Minor O Minor O tu puta madre Entonces Tenemos dos caminos Arriba y abajo ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Oh, otro bicho volador A ver si meterá Un Magnus Está comiendo Algo de la Tierra Oh, ¿what? Oh, se ha caído El tentáculo ¿Qué es esto? Hasta que no vaya por él No me van a dejar pasar Sí, eso es Vale, esta va a ser La La mecánica especial De esta zona Me estoy quedando Absolutamente Sin aire, gente Voy a ver si Ah, es que he cortado El capítulo Bueno En lo que entra El combate Esta serie Va sin cortes Pero Voy a hacer un pequeño corte Aquí A ver si me acuerdo Y si no Son 10 segundos Porque Oh, tenía que Convear Se me había olvidado Voy a dejar esto Conveado Esta serie Va sin cortes Nada, no voy a hacer cortes En lo que sale El finisher Voy a ver si Voy y vuelvo Rápidamente Ahora vengo, gente Y eso No es un stream Pero bueno Se entiende No voy a hacer cortes 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 A ver, me voy a quedar sin aire. Pero no voy a poder ni terminar el capítulo. Estaba ya pensando, digo, en cuanto pille un punto de guarda lo voy a guardar porque no puedo respirar. Así que nada. 0, 0 que jacha porque ya estamos aquí dándote. Me falta ponerme los jajos que no estoy escuchando nada. Tenemos Finisher de Agua de Misuti, nivel 6. Mega no sé qué, porque no sé lo que dice exactamente. Mega Inundation o algo así, ni idea lo que dice. A ver, 7, 7. Y así lo voy a dejar. Otra cosa, aprovechando. Sé que se ha visto eso de Windows por aquí. Voy a bajarle el volumen. Está súper alto, tío. Es que me estoy quedando sordo desde el principio. Vale, vamos a seguir. Ahora sí que sí, estoy riendo por todos estos parones y weas. Pero es que no hacía falta. Más ataque y más defensa. Creo que le he metido a Misuti. Vamos a pegar ahora con la Espada de los Cielos Rota. Valor 9. Un 2 por aquí. Porque sí. Un patito. Una espada con un 8. Y un Finisher de Cronos. Porque puedo. Porque le va a hacer bastante daño, creo. Me parece que son resistentes. Sueños, paz. Dreamplay. Eran resistentes a viento, con lo cual son débiles a Cronos 60% y también son débiles a luz, por lo que estoy viendo. Vale, ahora qué vamos a hacer. Luz, patito. Todos los huevos se me han transformado en patitos. Y Finisher. Luz, patito y Finisher. Podría haber tirado la muñeca también ahora que lo veo. Luz, patito y Finisher. Luz, patito y Finisher. Ojo, esa tromba ha cambiado mucho, ¿no? Esa tromba de agua de nivel 6 ha sido como hielo. No lo había visto. Yo creo todavía. 1221. Se muere el de la izquierda. Solo queda el de la derecha. Defensa de agua. Más defensa de agua. 5-5. Y lo vamos a hacer así. Tenía que haber desbriqueado con la defensa de fuego. Aunque se contrarresten, como no hace ataque de fuego, la defensa de agua me daba igual, en realidad. Vale, ahora vamos a hacer uno. 2-3. Mierda, ahí tenía el 5. No tenía que... Vale. 3-1. Me falta un 2. Y 2. 1-2-3. 1-2-3. Doble escalera. O dos iguales. Por 3. 799. Buen golpe. Aquí vamos a hacer... 7-7. 4. No, mi... Ah, no, vale. No, 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 no. Está bien. No he mezclado luz y oscuridad. 7-7. 4-4. 7. 7. Vale, perfecto. Debería morir, ¿no? Han sido 999 que se transforman en 1429 y al pozo de una tremendo golpe le acabo de meter. 24.000 de experiencia. Not bad. Y una tromba de fuego de nivel 5. Muy bueno. La vamos a equipar, pero ya mismo. A ver, mazo, sel-la, 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 aquí. Tromba de fuego de nivel 5. Y yo soy la tromba. Y también el mapa. Tromba de fuego de nivel 5 por alguna... Mira, esta es de nivel 2. Tengo valores 8-3-1-2 y estoy sustituyendo un valor 4. Tengo alguna tromba de nivel 2 con valor 4. O sea, con valor 8-3-1-2. No. Bueno, así se queda. Y la tromba de fuego se la voy a meter a Misuti por el mazo. Una trombita para la señorita Misuti. Yo tenía un patito que no hace nada. ¿Dónde está el patito que no hace nada? Tenía un patito aquí. Patito que no hace nada. Que seguro que se puede hacer algo en algún combo, pero no lo sé todavía. Vamos a continuar por aquí, aunque ya podía pasar por el otro lado también. Y no, no puedo pasar por aquí. Y hay un cartelito ahí arriba. Vale, pues vamos para arriba. Voy a volver a pelear contra él, por si acaso. Me tira el... El Magnus de Constelación. Es la pista que me dan en el templo. Así que vamos a hacer una de 4, 4, 4, 2, 2, y se va a quedar así, porque le voy a mezclar, si no, oscuridades o aguas. Son 924. Aquí con el señor Misuti. A 2, 2... Lo que salga, realmente. 2, 2, 4, 3... 7... Por suerte puedo atacar con todo. Casi, con todo. Y me quito el Sifrido de encima. Y lo matamos, así que el ataque de Misuti ha sido bueno. Deben tener como 1500 de vida. Aquí vamos a hacer 4, 4... 5... En vez de 4... 4, 4, 5, 5... 4... Y así se va a quedar. 678. Necesito como 800 y algo más. 822. Vale, voy a tener metodo de Stem Defensa. Vale, y me toca. Debería... No, no me toca todavía. Voy a tener metodo de Stem Defensa para luego poder atacar. Aumento del ataque. A los cazaguetas también para debriquear. Misuti tiene defensa y ataque aumentados. Ultrasonido narcótico. ¿Me dormirá? No aparece. 705. Tengo a Misuti y a Serra bastante debilitados, ¿eh? Debería... Dedicar algún turno para curar. Vamos a hacer 4, 4... 4... 7... 7... Y Fincher, 7... De oscuridad. Tenía ahí uno de Kronos, pero prefiero quitarme el Fincher. Full House de... No, no, no. Ha sido trío de 4 y trío de 7. No Full House. Dark Embrace. Y Dark Bozo para el colega, porque se murió. Son 1.384, creo que ponía. Vale, aquí tenemos una de 1.1. No voy a mezclar agua y luz. Y fuego, perdón. Así que... 1, 1, 4, 2... Lo que sea. Y ahora me tocan todos los Kronos, tío. Qué mal. Ahora me tocan todos los Kronos. Que eso sí que le hacen daño a este enemigo. Justo ahora que había usado todo el viento. Igual le quitamos 579, que está bastante bien. Voy a seguir tirándome cositas que me aumentan la defensa. Debería curar en el siguiente turno, ¿eh? Debería haber curado en este turno con Misuti, porque... Sela y Misuti están bastante debilitados. Ultrasonido de narcótico. Vale, 705. Debería curar en algún... Misuti está súper débil. Vamos a tener una naranjita, un patito. Le voy a hacer una foto por convear. Y armadura cegadora. Yo que sé, es mejor que nada. 350, depuración, que Misuti estaba ya en las últimas. Es mejor que cero. Voy a intentar... A no matarlo. Voy a no matarlo simplemente para tener un turno con Misuti para curar. Vale, ahí estamos. Con Misuti vamos a tirar al té verde. Muy buena fortuna. Y lo voy a dejar así. Así, con Bea la pareja. Y aparte me va a curar 1837, que debería ser full vida. Vale, y ahora con Kalas debería curársela también, pero voy a intentar rematar con... Tres. Ya la he liado, pero bueno. Ocho. 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 Nah, lo que sea. Puede haber acabado con un Fincer, pero... Me ha acabado bastante igualmente. Se muere. 6, 7, 5. Téname el Magnus de Constelación, por favor. Noop. Foto de Misuti. O espadita para Kalas. Hacía mucho tiempo que nos meterán una espada nueva. De estas elementales. Es un sable de los Sifritz. 173 con 104 de Fuego y 75% de Llamas. Voy a pillar la espada. Que Kalas tiene un montón de Magnus muy malos. Tiene un montón de Magnus muy malos. Un montón... Seguro que tiene todavía cañas y espadas de estas deshechas ahí cutres. Así que 3, 4, 5, 7. Tengo la lengua de fuego ahí. Tengo dagas de hielo, de estas del principio. Vamos a ver si tengo alguna espada rota de estas cutres. Tengo esta. Espada larga. Valor 8. Lo cambiamos por 3, 4, 5, 7. Bastante bien. Vale, vamos a continuar por arriba entonces. Y así a lo tonto llevo ya 34 minutos de capítulo. Así que no va a haber mucho avance en este capítulo, sorry. Pero al menos hemos visto dónde están los opos celestiares. Hemos entregado a los animales. Y vamos a poder avanzar un poquito. Vamos a ver ahora qué es ese cartel también. Y supongo que si salgo ya habré desbloqueado esta zona. Porque si mato a estos enemigos, no creo que al salir y entrar se vuelvan a reaparecer. Así que habremos tenido avance también en la mazmorra. Yo quería leer el cartel, no quería tirarme todavía. Pero bueno, vamos a pegar a este. Y hemos avanzado un poquito mazmorra en la zona, mejor dicho. Hemos avanzado un poquito en la zona. Así que 1, 1, 1. Hemos desbloqueado todo el principio de la zona. 1, 1, 1. A 6, supongo. 6, 6. Y lo voy a dejar así porque no puedo pegar nada realmente bueno. 900 de daño. Con este golpe debería morirse. Porque vamos a hacer 2. Cualquier cosa. Con cualquier cosa. Y más cualquier cosa. Y terminamos con cualquier cosa. Y ya está. Y una foto. Porque puedo. Y no se va a morir porque creo que tiene 1.500... Sí, sí que se murió. Vale, pues tiene 1.400 de vida. Ahora vamos a hacer... 3... 4... 5... 6... Y lo voy a dejar así, pero qué putada. 6, 7, 7. Turno de defensa toca ahora. Vale, defiendo con 7, defiendo con 7. No voy a utilizar esa espada de Kronos porque sé que les hace mucho daño. Voy a tirar Magnus que no me sirve. Y con el siguiente turno de Misuti voy a intentar curar a... A Sela. Aliento venenoso que no me envenena, pues suerte. Más turno defensivo. Bien que le peguen a Sela porque pienso curar a Sela ahora a tope. Así que me viene bien que la peguen a ella. 4, 70 porque le voy a hacer un overhealing ahora con Misuti en cuanto pueda. Entonces, vamos a pegar con... 4, 4. 4. ¿Lo voy a tener que cortar aquí? No, tenía un finisher de fuego. Qué mal. Tenía un finisher de fuego con valor 4. Tenía un finisher de fuego con valor 4 y lo he cortado sin querer. Vamos a tirar aquí 4, 4. 6. 6. 2. Y podía haber tirado 1, 1 en realidad para hacer overhealing. Pero bueno, 2, 2. Podía haber tirado el 1 que tenía a la derecha de curación. Pero bueno, aumentamos el ataque, está bien. 2.561. 3.227 sigue siendo tremendo overhealing. Y encima me voy a subir la defensa con Misuti. 6, 7. 1. Lo que sea. Tenemos todos los ataques para el siguiente turno. En el siguiente turno deberían morirse los dos. A ver si lo hago bien. Envenenado el señor Misuti, 8, 8, 2. Voy a tener que curar a Misuti también. Ojo, me podía haber tirado insta-muerte directamente. Me parece que tiene resistencia-muerte, creo. Vale, vamos a hacer 2, 3. Vale, vamos a hacer 2, 3. 3. Podría haber sido la escalera, pero no. Vale, voy a cortar ya. Ojo. Fuego infernal, magnus de, eh, espíritu protector. Y justo yo estoy en pantalla ahora, está ahí mi careto. ¡Helphire! ¡Helphire! Y al pozo. O no, no. No ha muerto. Vale, vamos a tirarle entonces ocho, 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 y quizá podemos acabar con un ocho también, y otro ocho, ¿por qué no? Ocho, 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 re contra repoker de remil pokers, mil setecientos ocho de daño. Veinticuatro mil de experiencia, abrimos la siguiente zona, y dolor frío, cuatro, cinco, seis, ocho, se están proponiendo mejorar el mazo de Kalas, y me hace falta porque hacía muchísimo tiempo que no han metido a Magnus para él. Me han tirado uno de fuego, uno de agua, y el Magnus, el mazo de Kalas, es que es eso, estaba muy desactualizado ya. Así que podemos cambiarlo por el patito, por ejemplo, y tenemos cuatro, cinco, seis, ocho de valores que me va a permitir convear muy bien. Tenemos ya casi cuarenta minutos de capítulo, voy a terminar peleando contra este enemigo, vamos a guardar la partida y lo vamos a dejar por aquí. Así que, más o menos, para ver si me dropean el Magnus de Constelación, que estoy empeñado en que uno de estos voladores me lo va a tirar porque es la pista que teníamos. Así que, ocho, seis, lo he hecho mal, no sé por qué he tirado esos valores. Quería, quería convear otro valor, pero bueno. Vamos a ver si acabo rápido este combate, que no quiero pasarme cuarenta y cinco minutos de capítulo. ¿Cuánto daño? Muy poquito, seiscientos dieciséis. Y Misuti sigue envenenado, envenenada, perdón. Voy a, para el siguiente capítulo, que se me va a olvidar curar antes de empezar, lo voy a meterle tremendo overhealing a Misuti. Y así, ah, no me, no se me olvida, para el siguiente capítulo, curarla. Giga overhealing, aquí en Misuti lo único que no le cura es el veneno. Tres mil y quinientos sesenta. Y el siguiente con menos vida debe ser Kalas, porque cura a Sela y a Misuti. Voy a tirar cositas para devirtear el mazo. No sé si puedo salir rápido este combate, que no quiero pasar más de cuarenta y cinco minutos. Ya que solo he hecho como media, bueno, no sé ni siquiera si media madmorrea. Me duermen a Kalas. Una pena, porque voy a tener menos turnos ahora. Bueno, pero se va a parecer un trago de agua. Y más turnos defensivos. Voy a combiar agua y fuego simplemente para depriquearme el mazo. Viento susurrante, voy a quitarme la oscuridad también. Bien, no me duerme en Asela. No tenía que haber hecho este combate, porque se me va a alargar un montón el capítulo al final. Vamos a hacer seis, seis, seis... No, siete. Seis, seis, siete, siete. Tres. Tres. ¿Y no se muere? Sí, sí se muere. Uno menos, milcientos sesenta y siete. Quedan dos más. Aquí, vamos a tirar cinco, dos... Voy a ir debilitando un poco a este. No, he mezclado viento y cronos, qué mal. He mezclado viento y cronos. Vamos a sacar el confinixer de agua. Qué mal, qué mal lo acabo de hacer. Me ha venido en acción. Vamos a quitar poquito. Trescientos cincuenta. Vale, defensa. Vamos a tirarnos todo esto. Vamos a debriquear el mazo al máximo. No me lo duermas. No me lo duermas otra vez. Está dormido, jefe. Sin el turno de Kalas voy a tardar... Y Kalas está a punto de morir, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Sin el turno de Kalas voy a tardar muchísimo en acabar este combate. Lo voy a tardar muchísimo. Ultra sonido de narcótico. Me duerme también Asela. Buah, este combate va a ser eterno. Y de hecho me pueden matar porque Kalas tiene muy poquita vida. Si no hago algo me pueden matar. Tengo que curar a Kalas. Seis, cinco... Más ataque para cuando salga de... De la wea de dormición. Y esfera terrestre rota. Vale, ovejir en a Kalas que ya no va a morir. Lo único que necesito... Pegar. Y tengo a la gente que pega dormido. Quería hacer este combate rápido. Al final me voy a pasar del tiempo del capítulo. Vale, está despierto ahora. Nice. Así que puedo pegar. Vamos a hacer... Cuatro, cuatro. 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 He mezclado agua y fuego. Soy tontísimo. Soy tontísimo o menos mal que lo he matado. Había mezclado agua y fuego. Vale. Vamos a mirar las espadas que no me sirven. Aunque creo que me servían esas. Y ya se lo queda el último. A ver si se despierta Asela. Se ha despertado Asela. Nice. Vamos a tirar uno. Uno. Dos. No puedo cambiar nada en serio. Hostia, que mal turno acabo de hacer. Que mal turno acabo de hacer. Vamos a ver si puedo... No creo que pueda terminar con... Con Misuti. Lo que sí que puedo hacer es... Mira. Taza grande con T. Igual a T verde del bueno. Aunque le cure. Va a ser un T verde del bueno. Así que vamos a poder pillar. Si no me dan alguna espada de... De estas de calas. Que pilla... Priorizaría la espada. Vamos a pillar un T verde del bueno. Justo me ha salido para hacer el T verde del bueno. Heaven's Pillar. Pero le ha curado. Le he metido... Le he metido healing. Por encima del daño. Voy a tirar este Finisher. Y este Finisher también. Prefiero el de Cronos que el de Cronos le hace daño. No me la duermas. No me la duermas. Lo aguantó. Nice. Vale. Se viene el turno con... Dos... Uno... 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 Vale, ya... Oh, vale. Finisher. Nice. ¡Esto! Soy el agua. Dispiler de fuego. ¡Sacred Spring! Y al pozo, ¿no? Ah, no, que lo curé. Se me olvidó que lo había curado. No, pero al pozo igual. 1032... Ah, no. ¿What? Yo creía que lo había matado. Vale, pues 7... 6... 7... He mezclado luz y oscuridad. Pero bueno, tenía que hacerlo porque quiero acabar con el... Finisher de Cronos que sí que lo va a matar. Aunque haya mezclado luz y oscuridad. ¡Mágica! Bells of fate. Bells of fate y al pozo. Let's go, ahora sí. 844 y muerto. Tírame en Magnus de constelación. Ote verde del bueno. Justo lo que yo quería. Let's go. No me lo creía cuando lo he visto. No me lo creía cuando lo he visto, pero sí. Ha tirado a Canis Mayor. Y soy yo el Magnus, así que soy un Canis. Soy un Canis. Me ha tirado por fin el Magnus de constelación. Por eso está insistiendo tanto con esta pelea. Porque me habían dicho que los voladores iban a tirar Magnus de constelación. Y ha repetido tres veces ese combate y me ha tirado el Magnus de constelación. Así que aquí, por ejemplo, vamos a Wasen. Sé que me voy a pasar de capítulo, pero bueno. Hemos hecho la primera parte de las estepas... ¿Estepas? No, no me acuerdo cómo se llama. De los Alpes. De los Alpes Celestiales. Hemos hecho la primera parte de esos Alpes Celestiales. Hemos conseguido dos Magnus de constelación. Así que vamos a la planta azul. Vamos a terminar el capítulo. Sé que se me va a ir a 50 minutos, pero bueno. Mejor hacerlo en este capítulo que... ¿Dónde está la planta azul? ¿No hay planta azul por aquí cerca? O quizá era más adelante... Ah, estaba aquí. O sea, ya decía yo. Digo, tenía que estar por aquí. Vamos a visitar el templo. Vamos a entregar dos Magnus de constelación. Vamos a subir los niveles. Y bueno. Ha sido un poquito de transición. Pero bueno, también hemos tenido parte de avance. Porque hemos avanzado dos zonas de enemigos de los Alpes. Así que... No estaba mal. No estaba mal el capítulo. Vamos a subir todos los niveles para ser más fuertes. Misute que sigue envenenado, pero ahora se va a curar. Eso es. Con la subida de nivel. Sube dos nivelacos. A Sera va a subir otros dos. Ya estamos al nivel 50 con Sera. Y cada vez que se ha perdido algo de acción está al 48. Liuz al 41 es el que menos. Junto con Sabina al 42 y Gibaria al 43. Vamos a entregar estos dos Magnus de constelación que nos van a completar muchísimo la bóveda. Y con esto vamos a terminar. Tenemos dos. Vamos a entregarlos. Me han escameado después de dar siete animales y no me han dado ninguna recompensa. Así que... Estamos entregando Canis Minor y Canis Major. Vamos a colocarlos. Y a ver si ocupan mucho. Canis Major supongo que ocupará Major. Ocupará más. No sé. Vale. Eso ha sido poquito. Apenas un puntito. Ese es Canis Minor. Un puntito. Y Canis Major sí que era bastante más grande. Sí que parece un perro. Es la primera constelación que sí que parece más o menos con mucha imaginación lo que... Lo que se supone que representa. Y ahora las recompensas porque este siempre recompensa. No como la tía de los animales que me escamea. Conseguido el Magnus Yelmo de Ometeodl. Y el Magnus Kusanagi. Hostia. Eso es para Sabina creo, ¿no? Tiene buena pinta. ¿Te imaginas que este nos da un Magnus de constelación? De recompensa en algún momento. Dirá, me he encontrado esto por aquí. Resulta que es un Magnus de constelación. Así que toma. No sé. Quiero un truco. Volver a la aventura. Y vamos a guardar. Voy a mirar antes si el Magnus que hemos pillado de Sabina es de Sabina. Y quizá le voy a poner la defensa a alguien. Porque es una defensa de Cronos que puede servir para esta zona que... Que son vulnerables a Cronos y atacarán con viento. Esto es de Sabina, ¿no? Vamos a mirar. No, no es de Sabina. Es de Calas. Es una espada de Calas. 190, 114 de fuego. 15% de probabilidad de parálisis. Qué buena. 1, 4, 3, 8. Yo creía que era de Sabina pero es de Calas. Vale. Vamos a quitar la fruta de esta podrida, por ejemplo. Es una espada de Calas de fuego de alto nivel. Y el Yelmo este vamos a ponérselo a Calas por la Perenjena San Vinagre que es un Magnus de curación pero muy malo. Muy, muy, muy malo. Vamos a poner el Yelmo de... Ok. Vale, listo. Entonces, o sea, hemos tenido un poco de alpes celestiales. Hemos entregado animales. Hemos entregado Magnus de constelación. Dos nuevos que hemos conseguido también en este capítulo. Así que no está del todo mal. Y sobre todo que solo han pasado 5 días del último. Gente, si os está gustando dejadme un comentario para saber que habéis estado hasta aquí. Que ponga... Zooscammer. Zooscammer. Zooscammer Batenkaitos. Zooscammer Batenkaitos. Y también un likeazo y suscripción si os gusta esto. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina